Hoy es la temporada nahuiveña y Santa tiene un reyalo para cada niño y niña que serán un paquete de alegría muejejejejeje. Sí. Esto podría haber sido una captura bien fría, pero hoy podemos ver lo que sucederá en esta Navidad jajaja. Bueno, vamos a abornar nuestra camioneta de pizza planeta de Nahuidad jajajajaja. Listo. Ya está abornado con las guirnaldas con bolas rojas, nos vamos a la casa de Miss Irunto Oficial, pero antes vamos a llamar a los yaceros jajajajajajaja. Hola amigos, vengan acá para ir a la casa de Lirel Miss Irunto Oficial. Muy bien, estamos despachando los camiones, quédese tranquilo señor. Muy bien, qué bueno que llegaron. Vámonos a la casa de Lirel Miss Irunto Oficial para ver que le va a traer Santa Claus a ella. Unos minutos más tarde. Muy bien Miss Irunto Oficial, ¿qué le quieres pedir a Santa Claus? Bueno, yo sé que hay un montón de repartidores de gas ahí fuera. Quiero comprar un camión de gas de la empresa Gas Express Nieto, porque los camiones del gas no son malos para las rockeras, no son gran cosa, sé que no pueden atrapar unas patadas de kick the booty. Bueno, yo sé que habíamos jugado este juego, a ver contesta. Bueno, seguimos con tu tema Miss Grunt. Además del camión quiero comprar unas botas de rockera, unas horquillas para el cabello en forma de calaveras y un tocadiscos. Y también una arma de águila del desierto traído del huevo de halcón y una guitarra eléctrica para rockear, mejejejeje. Es un montón de cosas para pedir, pero creo que lo traen jajajajaja. Claro amigos. Definitivamente le enviaré una pista de carreras como regalo, he revisado mi lista nueve veces al día, y ahora tendría que decirles lo que está sucediendo este año. ¿Dónde van a comprar zapatillas todos? ¿Quieren comprar en una tienda actual? Si queremos ir a la tienda actual. Espero que te inviten a contarle a Santa las cosas que habías estado haciendo, bueno. ¿Qué le dijo el comal al sartén? Mangos, sartén go, jaja xd. Vamos a dejarle la carta a Santa para que traiga el reyalo que me pidió un amigo. Bueno, ese era el reyalo perfecto, feliz navidad muejejejejeje.